El Intendente Víctor Ayola, empleados municipales y concejales despidieron los restos de Juan Cruz Magdalena, el exsecretario de Desarrollo Social, que se quitó la vida en la tarde del miércoles. Hicieron un cordón frente al Palacio Municipal. El Intendente Víctor Ayola, empleados municipales y concejales despidieron los restos de Juan Cruz.